No te olvidaré Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarate de menos Y por tu culpa pedrero me duele de más? ¡Dio! 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 Pero lo que más me duele Es quedar segundo si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más Dónde guardar este amor si tú te vas Si no es mentira lo que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extrañaré más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos, te amé de más Si no te has ido, ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Cúrame que volverás Si yo te quiero, te quiero, te quiero Por tu culpa febrero me duele de más Dónde guardar este amor si tú te vas Y por tu culpa febrero me duele de más Como pretendo no echarte de menos Y te amé de más Como pretendo no echarte de menos Y te amé de más Y te amé de más ¡Vámonos juntos con las manos! 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 Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorado Me he enamorado, me enamoré Perdona si te causé dolor, perdona si te digo otro adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te apetece, ya no te apetece Aún imposible, ya no te hagas, que hagas más alto Ya no te apetece, ya no te apetece Todos los cumbieros con las manos Que la vida siendo buena Que personaje Que más que tú hagas Gata Como la brisa de la mañana Que va y que viene Como el arroyo de la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti mujer Que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor He buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer En mi brazo que fuiste tan linda Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, qué mal me pagas Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de la palma que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Que con las mismas estrella Violan carabelas que trajo color Es la viñeta de la piel Es la viñeta de aquella Es la viñeta de aquella Que con las mismas estrella Violan carabelas que trajo color Que azulito y bonitos es mar Dieciocho ¡Gilade! Nunca más volvimos a hablar Quedaron cosas por la mitad No te llamo ni me llamas Ese era el trato Parece como hubiese sido ayer Cuando te vi salir por esa puerta Tan decidida Nunca la enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes Un te amo Si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales Que me invento en mi cabeza para pasar los momentos? Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja No nos deja Maxi Rodrigo Tapari Cada noche que se da por extrañarte Y un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Como en los viejos tiempos La cupé Y que explote bebé Son de barrio Sabes dile que aún la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Si la ves Dile que no lo he olvidado Y que lloro como un niño Desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella Yo me vuelvo loco Y que en mi vida Se va poco a poco Díselo Díselo Mami ya sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé querer Y estás equivocado Y yo sé que fallé Porque fui bien la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido otra vez Que si alguna vez Sentiste algo lindo por el fin Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por el fin Perdóname Perdóname mi amor Perdóname Como quieras que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importo si yo comía O sufría O se partía Estoy mi corazón Ahora me viene a confesar Que estás arrepentida Es mucha herida Que sana Y yo aquí no confío Yo solamente pensé que tú eras mía Y a ti yo te lo di todo Toma la gracia Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mi Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mi Perdóname 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 mi amor La cupé Y son de barrio Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Te tengo que decir Que si decides regresar Aquí estaré esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las claras de amarte De besarte igual que ayer Igual que ayer Amor te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Con mi querer A ti, que te vaya bien Y que puedas encontrar Lo que en mí no encontraste Porque era ya lo que querías Porque por ti yo me moría De mi canción eras melodía Y tú me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Escucha mami yo te olvidaré Para que veas que a nadie se le debe mentir Te lo juro que te olvidaré Este amor yo me arrancaré Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Nadie nunca se enterará Que en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo lo entenderá Que nos deseamos Este es el remix Grupo Play Sí, sí Argentina, Uruguay Uruguay, Argentina Grupo Play Si nadie pega te levanta la casa Ay, Fusi Macu Records Lo nuestro es un amor prohibido Como Adán y Eva y su manzana Siempre nos vemos escondidos Solo para sacarnos las ganas Escápate de tu marido Sé que la culpa a veces nos gana Pero si el fuego está encendido No hay nadie que nos apague esta llama Aunque nos importa poco Hacerles este daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar y ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Muy semiel Cortamos siempre los minutos Y los segundos para vernos Y entre cuatro paredes comernos Y si el destino quiso juntarnos Estamos mal Esto no sabemos ¿Qué le podemos hacer? Que nos importa poco Hacerles este daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar De ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Mulza y miel ¡Mulza y miel! ¡Mulza y miel! Te necesito Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza a su madre Y eres tú Y eres tú La que jamás Cumpre en una Canción La que todos soportan Por amor Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos Malos retrocedió Verás que jamás En nuestras brazos estaré Y ahora te juro Cumprame de mí Y nunca te arrepentirá Y eres tú La que jamás Cumpre en una Canción Te necesito Como la droga Hago el remedio Que ayuda una Para vivir Si se siente Enferma Y eres tú La más hermosa Creación Que en esta tierra Ha puesto Dios Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos Tus malos retrocedió Verás que jamás En nuestras brazos Estaré Y ahora te juro Que de mí Nunca te arrepentirá Y eres tú La que jamás Hombre en una Canción Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré, lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí Del día viviré, pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido, siempre queda atrás Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré, lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí De día viviré, pensando en tu sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro, me voy pero te juro Me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido, siempre queda atrás Más allá del mar Más allá del mar Y aquí llegó la cumpia Ojo Ojo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar que yo estoy hablando De una nueva luna que tu cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará Salí a caminar, una noche hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, que yo estoy hablando de una nueva luna En el cielo brillando está, pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste, dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo, amigo te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiéndome por dentro Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse, ella me dio Que se fue el día en que yo más me enamoré Bien, bien, bien Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado nos debe demostrar de todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Oye Dani, es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado, en busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla, se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste, llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse, ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Bien, 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 pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla ¡Ey! 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 Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Mucho cariño para toda la gente de Brasate Los Gólicos, con Tampas Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Cómo dice? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Yo sé si me va a costar el acudiar Y no fuera esa mamá y la verdad de la encampada Sinvergüenza es tan solo lo que Eres, no ves que no siento nada porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Cara dura, ¿qué te crees importante? Hace mucho para el mundo pero el más cobarde a ti Si te vieran como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone que si no ibas a morir Infeliz Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala cuando dice Es tiempo que te des cuenta pero la vida es así De mi mucho te reíste Palmas Y las palmas arriba, arriba, arriba Hoy recuerdo cuantas noches he pasado Esperando que vinieras y hasta rezando por ti Aun sabiendo que al llegar solo gritabas Comparándome con locas que pagabas por ti Cara dura, ¿qué te crees importante? Que no es mucho para el mundo pero el más cobarde a ti Si te vieran como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone que si no ibas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir Esa fama de acorrante que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala cuando dice Arriba de ti Es tiempo que te des cuenta pero la vida es así De mi mucho te reíste Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste al sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste al sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande